En hoy mismo, estamos de su lado. La calle principal que conduce desde los mercados capitalinos hacia el barrio El Pastel en Comayagüela está a punto de desaparecer por el descuido en que la mantienen las autoridades. Le hacemos un llamado a Tito Apura, que ponga sus buenos oficios. Él prometió que estos barrios marginados nos iban a arreglar, porque esto es un camino de herradura, no son calles accesibles a que pasen carros. El estado de la calle deteriora rápidamente el sistema de dirección y amortiguamiento de los vehículos. Los vecinos piden. Cunetas a ambos lados y un concreto de pavimento hidráulico, que es el que dura una gran cantidad de años, porque lo que es el estado de la calle, eso es lo que amerita, concreto hidráulico. Nosotros, pues la asamblea lo está exigiendo, que vayamos a hacer presión a la alcaldía, pero estamos esperando el transcurso de esta semana, si no el próximo lunes estaremos a las 6 de la mañana tomándolo a la alcaldía municipal. La situación podría empeorar cuando comience a llover. Edi Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Vecinos de la Colonia Los Álamos en San Pedro Sula denuncian esta calle de acceso que desde hace años se ha mantenido en mal estado. El problema aquí es serio porque demasiada agua y mucha suciedad, y en realidad es un desorden. Entonces, si alguien puede hacer algo en esto, pues se llama, ¿verdad?, que tengan esa amabilidad de cooperar. Exigen a las autoridades tomen cartas en el asunto. Traten de organizar esto, de askear, de quitarles agua, pues. Sí, porque eso es de todos los días. Si aquí es suidad, pues ya no es algo, como diría, rudal, ¿verdad? No, no, sí, ya es parte de la suidad, pues. Además, los denunciantes solicitan a las autoridades sea retirada la basura que se encuentre en esta calle. Liliana Melgar, Noticieros Hoy Mismo. En Hoy Mismo, estamos de su lado.